Hola chicos, bienvenidos una vez más a su consultorio sexual aquí en Terra España. Muchas gracias por hacernos llegar sus consultas, me encanta leerlas y más que nada me encanta responderlas. Vamos a empezar hoy con una consulta que envió Jessica y dice lo siguiente. Hace un año tengo una relación muy linda en la cual tenemos relaciones sexuales todos los días, cosa que me preocupa ya que con mi anterior pareja era solamente dos veces por mes. Entonces, la consulta es la siguiente, me pregunta, ¿es malo tener relaciones sexuales todos los días? Y la verdad es que negra, no, malo no es. Si tienes tiempo, tienes energía, encuentran que realmente eso está nutriendo la relación de pareja, que no están cayendo ni siquiera en una rutina sexual, que lo utilizan como un espacio para ser creativos, para distenderse, para jugar, para conectar, me parece fantástico. Ahora, no debe ser una expectativa en ninguna relación de pareja que el sexo sea a diario, incluso en esta relación no debe ser tu expectativa que esto continúe siendo así per sécula, séculorum toda la vida. De repente van a haber situaciones en las que no se puede dar una relación sexual a diario y eso también está bien, que no se convierta en una presión ni para ti ni para tu pareja en mantener y sostener esta frecuencia de por vida. Pero mientras los dos estén a gusto, los dos lo estén disfrutando, se mantiene interesante la relación sexual, no importa lo que pasó con tu pareja anterior, no importa lo que pudiera pasar con una pareja futura, en esta relación si los dos están a gusto, los dos están de acuerdo y esa frecuencia les sirve, adelante sea. Mucho éxito y te mando un beso grande, gracias por tu consulta. Bye.